¿Pero qué haces en vivo, no? ¿Pero qué haces en vivo, no? ¿Qué haces en vivo, no? ¡Venme! ¡Ay, no, no, no! Bye, ya. Oigan, ya, ya no vamos a ver la pantalla, ya no vamos a ver la pantalla. A ver, Samane, quítame esto, ¿cómo lo quitamos? ¡Ah, no! Ay, aquí estás, perdón. A ver, ¿cómo no me, cómo le hago para nada, no verme, porque me... Tú no te quieres ver. Te distraes. Me distraigo. ¡Ay, no me distraigo! ¿Cómo están? Oigan, estoy súper... ¿Le pueden bajar poquito a ese? ¿Pero quieres ver los comentarios? Sí, ahí. ¡Ándale, ándale! ¿Cómo están? ¿Cómo van? Oigan, yo soy súper feliz porque ya se va a estrenar todo My Love. Estoy muy nerviosa porque, como ustedes saben, este es uno, unas, más bien, de mis primeras canciones de amor. Y estoy nerviosa por cómo ustedes vayan a reaccionar, pero todo cool. A ver, ¿qué dicen acá? Todos son... ¡Te amo, reina hermosa! ¡Te amo! ¡Saludos con todo My Love! ¡Saludos desde Veracruz! ¡Guadalupe, te amo! ¡Yo te amo más! ¿Qué más me ponen? A ver, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Esto será un súper hit. ¡Ojalá! Y yo, ojalá. ¿Qué más? ¡Bella! Muchas gracias. El día de hoy me pasó de esos días de que me puse mil cosas. Me terminé poniendo, ya dije ya lo que sea. Y no me gustó. Pero aquí estoy. Es que la Ellie no está. Y colapsó un poquito cuando la Ellie no está. Genia romántica, me ponen. Ah, estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Dije, ¿por qué no? No te da los dientes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no te da los dientes? Ay, esas cámaras de la computadora no ayudan. Te amo, te amo. Oigan, ¿qué piensan de que es mi primera canción de amor? Yo quiero saber ustedes qué opinan de eso. ¿Se esperaban que yo iba a salir con una canción de amor o no? ¡Ay, Sam, no me estés grabando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Güey, soy un meme! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Soy un meme! ¿Qué me pasa? Por favor, hagan que eso se ve increíble. Lo quiero de sticker. Estaban sucios. Devoraste, amé. Devoraste, es nueva palabra. Devoraste. A ver, vengan. ¿Quieres salir Lochis a saludar? Me da pena. No, es que... Es que esta cámara te voy a dar. Me veo chueca. Locha. 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 Locha, campada, mocha. Cara de... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios. ¿Qué pasó? ¡Dos mil dieciocho! ¡Hola! ¡Dos mil dieciocho! Me hago un chicle, esperen. ¡Nos vemos! ¡Ay, entendí cómo te estás viendo! ¡Hola! Saludas. Vayan a transmitir. No, siéntense acá. A ver, Ana, no, es para que se sienten acá. Vayan a transmitir. Me quiero ver. Me voy a ver chueca, oigan. Esta cosa te voltea raro. Devoraste. No entiendo cómo se usa la cura, devoraste. O sea, como cuando algo hiciste muy bien o algo así. Como el Slay, como... Ajá, es devoraste. Devoraste. No dejo ni la mesa. ¿En dónde te has metido? Es yo. No me puedo ver. Ay, estoy... Oh, pierna. Ay, ahí estás. Hola. 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 Sí se mueve muy rápido. Ay, me encanta el emoji de te arresto en grande. Devoraste. 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 Hoy se devora. Lo chao. Hoy se devoró. ¿Cómo fue la experiencia de grabar el video? Ay, me veo muy rápido. ¡Hola! Venga, venga. Alfredo, pases a saludar. Pero damos con otra. Dame views. ¿Cómo será? Ana, ¿cómo está? Yona, Yona. Está llegando parte del equipo. ¿De dónde? ¡Eh, Abby! ¡Eh, Abby! ¡Eh, Abby! Ay, güey. Se me salió el norte. ¡Eh! Pasa. Vamos a saludar. Hola, mi niña. Hola. Hola, bebé. Oye, dicen que nos vemos hermosos. ¿Qué opinas de eso? ¿Está retrasado o qué? ¿Por qué me ignoraste? ¿Van a pensar que me ignoraste? No, no. Alfredo y yo son... Somos hermanos. 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 Eso. Somos hermanos. Hermanos. Somos. Ok. Somos hermanos, hermanitos. Jamás. Porque de verdad nosotros cuando vemos a Felipe... Es como mi hermana. Habla, habla el video. Así los amamos todos. ¡Ay, no, Luis! ¡Ay, no, Luis! A ver, hablemos del tomado. ¡Mi cara! ¿Cómo? Ahí me dijo, ¿viste mi cariño? ¿Cómo están? Acá en el chat. Y es que yo me desconcentro. El chisme me gana. El chisme me gana. Sí, pero ya. ¿Qué fue lo más difícil de grabar el video? Me encanta cómo estás tratando de salvarme el video. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Entrevístele, entrevístele! ¡Entrevístele, entrevístele! ¡Entrevístele, entrevístele! ¡Me has tuvié en tu trabajo, manche! ¡Hazlo, hazlo! ¡Dime, dime! ¿Qué quieres que diga? ¿Qué fue? ¿Cuál te fuiste al camión? Fue la verdad muy retante porque no era plano. El camión en el que ustedes van a ver no era planito, sino que tenía como una cosita hacia arriba. Entonces yo me podía resbalar y ¡puf! Se acabó todo, my love. ¡El talento, el talento! ¡El talento, el talento! Cuando Katy cancelan toda la producción. Ok. Alguien de mi equipo interno, el día de la grabación, salió a positivo a COVID, que fue la vez que yo me enfermé, gracias. Ahí fue cuando me pegaron el virus. Pero todo bien, no pasa nada, sin resentimientos. Aún tengo estragos de ese día. Salió positiva alguien a COVID y casi nos cancelan el video. A mí literalmente, yo estaba arriba del camión y me dijeron así, ¿te puedes bajar? Alguien salió positivo a COVID. Y yo así, súper nerviosa, me hicieron una prueba, salí negativo y seguimos con el video y nada más se fue la persona positiva. ¿Dónde grabaste el video? El video se grabó en Ciudad de México. ¿Es el primer video que grabo en Ciudad de México? En el estado. Estado de México se grabó el video. Y es la primera vez que grabo un video allá, ¿no? Sí. No sé por qué siento que todos mis videos los he grabado afuera, pero realmente todos, no hay ni uno. Bueno, sí. Se fue la luz, ¿no? Se fue la luz. Se fue la luz. Y Guadalajara. Guadalajara, ¿tali? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Sigue salvando mi en vivo, por favor. Lucha, sale en el en vivo. Y la noche como Bob Esponja sacándote de dos. Fue, fue, fue. Fue, fue. ¡Ay, el palito! A mí no me tocó ya la grabación, así que no sé nada de todo momento. Ya no quiere ir. Pero ya bien. ¿No me llevaron? Tú ya no quieres ir. ¿Por qué lo llevaron? Es que va a haber veces que no pueda ir, la verdad. ¿Por qué? Está muy ocupada. ¿No? ¿No? ¿Aún no paguenme todo? Eso, eso, que la, ya escuchaste, tía Sonny, que la metamos a los catering. Que me metan, que me metan a los, a los piáticos. Que me metan en la maleta. Yo te llevo, mi amor, cuantas veces quieras. Que se queden. Ya va a empezar, ya va a empezar. Ya va a empezar. Quédense aquí, no quiten esto. Tranquilos, no ocupan hacer nada. Yo estoy viendo. No ocupan hacer absolutamente nada. Espera aquí, el video se va a poner solo en automático. Te va a aparecer algo bien bonito. Creo que les hice como un intro, así que espérense a verlo. Y después sigue el video. No se pasen los anuncios, nada aquí. Vamos a hacer apoyo al canal, ¿ok? Hay que monetizar, chicos. Mentira. Mentiri. Ay, se apagó el aire. No, porque para mí no se apagó sin nada. Nos vemos bien, ¿eh? Estoy viendo la pantalla así. Y yo así como esperando que ya se le estén viendo. Y yo. Ay, yo no me salgo comiendo y van. No, 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 no me salgo comiendo y van. Gracias.